Bueno hola gente como estan? Estamos en un nuevo video para el canal Esta vez estamos en el episodio numero diecis... Por ahi andamos Yo voy a decir un nuevo episodio porque ya son muchos episodios y me pierdo En el episodio de hoy hay un nuevo integrante Lo tenemos, aca lo tenemos El Maisy Bueno, el Cebo esta por alla Se fue a comer Y bueno, yo le queria presentar aca al nuevo internante del Maisy Que bueno Tenemos chata nueva Obviamente es usada pero La cuestion fue asi La Silverado nos tiró un error No se porque Pero dejó de andar en la partida Tipo la comprábamos y Se salia la partida directamente Asi que bueno, compramos una forcita Una F100 En realidad seria una F1000 Pero bueno, porque es de Brasil Nosotros le hicimos una F100 Asi que bueno Ahí vamos teniendo la F100 Despues Bueno, el equipo sigue igual que antes No mas que bueno, venime asi Me voy, me voy El Masi se trajo Bueno, para la cosecha de maíz Se trajo el DEU con la Sestari Le pregunte si queria usar el 120 o el 85 Y me dijo que queria usar el 85 Asi que bueno Acá se lo trajimo Acá ta el Cebo arriba el DEU El DEU, escuchame el Sanelo Y bueno Acá tenemos la 9650 Y la 9600 Y la 9600 Y la 9600 Iba a decir la 8600 Y la 9600 Y bueno El lote que estamos por trillar es este campo El 43 Son 10 hectáreas No es mucho Pero bueno Acá vamos a comenzar con el Maxi Más adelante se va a unir el Rocco Eh, eh Y bueno Y calculo que el Ceba también va a andar Y va a andar el Luisito también No se si en esta partida o Osea no se si en este capitulo o en el proximo Pero por ahi vamos a andar Asi que Vamos a arrancar nomas Hicimos un pedazo acá nomas Como para meter mas cosas Y Y ya arrancamos Ya revisé toda la maquinaria gente La maquinaria esta toda Esta en perfecta condicion Así que Eh, eh, eh Vamos a bajar compañero Que te va a cagar pisando Perdone, perdone, perdone Asi que bueno Andá buscate el Deu, Maxi Me voy Y vamos a ir arrancando nomas Ya viene todo Esta todo en condiciones Podemos arrancar El Maxi estuvo mirando el Deu Estuvo haciendo limpieza de filtro Ya podríamos arrancar también Asi que bueno Eh, como vieron en el capitulo anterior Fue todo medio a las corridas Que vinimos pa'l lote de maíz Porque Nos llamaron pa' que lo vengamos a trillar Y bueno, no nos avisaron nada Nos dijeron nomas que lo vengamos a trillar Y Que le cambié el azote El metálico El Deu Chete, chete Porque tuvimos que venir a las corridas Ya estábamos que nos vieron en el campo de avena Pero bueno Acá arrancamos Ahí viene el Maxi Asi que bueno gente Ahora lo veo en un rato Cuando el tema va un poco más avanzado Como Bueno gente Ahí andamos Volvió el Ceba Ahí le vengo descargando al Maxi Primer to' olvidada que me hace el Maxi Como me estoy dejando un gato Primer to' olvidada que me hace el Maxi Asi que bueno Esperate un poquito más Ah Ah la mierda eh Ah, está disparejo Pero Maxi Envocale Envocale el rastrojo Maxi No, con razón boludo Está disparejo el campo por eso Me venía dejando unos cachos Acá remelo los acomodo Venimos acá haciendo la punta Asi podemos doblar tranquilo Pero ahí venimos nomas Meta ahí, metame ahí Bueno muchachos Estamos en el palo medio puerto Lo que viene el Ceba haciendo bardo man Se da lleno nomas Tiene el Maxi de acompañante A ver si vamos grabando el mate No hay la misma mente Que estamos ahí nomas Por el momento Bueno, estamos usando una sola máquina Porque falta un integrante Que si tiene el molinador En un ratito se va a unir Cuando ese integrante Asi que Por el momento Estamos usando una sola máquina Y no vamos andar con dos máquinas Y un tornero Porque ahí nos vamos a morir infeliz Eh, si quedan esos gatos Iba no pasa nada Yo después los paso Porque vengo Tienes dos pilotos Pues... Asi que bueno gente Ahora en un rato seguimos You and me We both Live life At full speed Easy When we collide No one walks away easy I never thought You'd be the one I never meant To take your heart I never felt so hard I never meant To be the one I never thought I'd break your heart I never thought And after the stars I've crumbled to dust We still feel the warmth We still feel the warmth Burning in us Burning in us Burning in us And it hurts so bad But it doesn't mean that it's wrong No Cause after the stars You'll see the sun Cause after the storm You'll see the sun You and me We both You and me The gas The gas You're done You have my gas We almost The gas We're from the gas We're here with the maxi We're here with the maxi The maxi Se va Estamos acá con el Luisito Que se unió ahora Y estamos con el Rocco Buena gente, ¿cómo andamos? Se unió toda la Masturbanda Así que ando yo en la máquina El Luisito anda en la otra máquina El Maxi anda en el Debu El Sebo anda en el Sanelo Y el Rocco anda acá en el camión Faltaría uno más que era para el otro camión Pero bueno, se está terminando de descargar todo Así que bueno Por el momento somos bastante Para la campaña esta de MAI Un lotecito de mierda y mira todo lo que somos Si, y bueno, mejor Esperemos que Después le metimos contrato a los locos Esperemos que haya otro contrato de MAI Ya que tenemos todo acá preparado para el MAI Vamos a ver si sale otro contrato de MAI Y vamos a hacerlo, ya que somos muchos Ahí va el Seba, corríamos, corríamos Ahí va el Seba Así que bueno gente Ahora en un momento volvemos Música Bueno gente Acá terminamos Un lote Ahí preparamos para la miniatura la fotito, tranqui Ahí está el Rocco en mi máquina El Luisito en la que manejo él El Maxi en el Debu Y el Seba en el Sanelo Así que bueno Ahora seguramente comamos algo en la casilla Y enganchamos todo y salgamos Porque estuvimos viendo un contrato Hay otro contrato más Hay un contrato por acá Del campo número 6 Que es este Mismo dueño Le gustó el trabajo Que es el mismo dueño Así que nos tratamos acá Y vamos a trasladar a todo el equipo Vamos a agarrar ruta Y vamos a venir por acá Voy a grabar casi todo el trayecto Así que bueno gente Ahora en un ratito nos vemos Bueno gente Acá no estamos por trasladar del lote Tenemos que ir al lote número 6 Y bueno estamos con la maquinaria Apaga Maxi Apaga Maxi Que es un quilombo Y vamos a aceptar el contrato Así ya nos trasladamos por allá Eh bueno Vamos a presentar la maquinaria Con la que vamos a estar trasladándonos Y como vamos a estar trasladándonos Primero voy a ir yo con la 96 Bueno ya le hace falta una buena sopleteada Pero bueno vamos a hacer todos los lotes de magia Y después vamos a sopletear todo Con la plataforma Y el carro taller con ese Eh después va a ir Luisito con la 9600 Y el carro plataforma Eh va a ir el Ceba Con el Sanelo La Tolva y la Casilla Y acá va a ir el Maxi Con las Stari Y la Cisterna del Milagro Y el Rocco último de todo Eh ahí está como ven Puso la baliza Va a ir haciendo baliza Ya que es un equipo Bastante grande y bastante largo Vamos a tratar de tomar distancia En la ruta Si no No causamos estragos Dirían por ahí Pero bueno Vos Luisito ¿Estás listo para salir? Si Cuando dijiste bastante largo Bastante grande Iba a decir algo muy desubicado Pero digo no ¿Vos se va a estar listo para salir? Si ¿Vos masi? Si Si Hablamos fuerte Si Si ¿Vos Rocco? Si Estamos ready pa Listo Nos vamos A ver en un rato si va filmando en la ruta gente Bueno gente acá vamos en la ruta Está todo el equipo serio así que bueno Ahora no sé si nos sopleteamos antes de empezar Pero bueno ahí vengo yo con el carro taller Ahí viene Luisito El carro plataforma Allá atrás viene el Seba y allá atrás viene el Manzi Y atrás de todo que bueno de acá nos alcanza a ver Viene el Rocco haciendo balizas Así que bueno Venimos bastante firme Y tenemos que ir Como dije campo número 6 ahí venimos todos con todo el equipo Tranqui Y bueno Tenemos que ir a este campo así que nos queda un buen recorrido todavía Y no le hacemos caminar mucho a la máquina por tema de que bueno Que no son máquinas para que corran pero Ahí andamos Tranqui nomás Bueno gente Ahí venimos llegando Con todo el equipo el Rocco viene allá atrás Rocco Tranqui Vienen peleando allá por el Handi No sé que vienen haciendo Se vienen puteando Se caga de risa Pero bueno Bajenle Rocco 5 puntos menos Bajenle a 10 por lo menos porque acá está la entrada Brava gente Va grava no es que hay que bajar directamente Se puede doblar normalmente No me frene Luisito No me frene Vengo entrando a 10 así que Allá viene el Rocco también A ver si te vengo con el Rocco Cajo el Rocco Cajo el Rocco No 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 Si vienen peleando con el Rocco Que culián Si vienen peleando no sé que pasa allá No, es que Chimamuecha está el máximo, pero no me trague toda la cisterna, está tabullada. No, no, bueno, ahora le interesamos a Martillazo. Eh, muchachos, ¿le ramos de campo o le ramos de contrato? Una de dos. ¿Qué campo es? Porque este tiene girasol. Bueno, igualmente se puede trillar con el maicero, así que lo vamos a trillar igual. Pero decía, cuando acepté el contrato decía maíz, boludo. Sí, antes decía maíz, por eso. A ver. Mirá. Pedía cabezales, por eso yo pensé que era maíz. O sea, esto cabezal. Cosecha girasol, pero antes decía maíz, boludo. O sea, y aparte estaba el maicero ahí. Sí. Bueno, Seba, vos después... Mira el 7, boludo. No, el 6 era. El 6, si yo hubiera el 6. Sí, sí, aparte el 7 también tiene girasol. Bueno, después Waseba va a tener que pegar la vuelta. Bueno, vamos a dejar el equipo por acá nomás, muchachos. Bueno. Eh, hasta acá el video de hoy, gente. Espero que les haya gustado. Ya en el próximo capítulo vamos a estar trillando este girasol. Eh, nos hicieron venir con los cabezales de maíz. Eh, perdonen que lo vamos a estar trillando con los cabezales de maíz, pero bueno, no tenemos el girasolero. Y tampoco pensamos que no iba... Que iba a ser girasol. Nosotros pensamos que iba a ser maíz. Así que bueno, va a tocar trillarlo igual. Eh, no sé si va a rendir mucho. Así que si no rinde vamos a tener que dejar un tractor acá y bueno, van a tener que ir dos en los camiones. Pero bueno. Hasta acá el episodio de hoy, gente. Nos vemos en la próxima. Chau, chau.